El piloto asturiano de Fórmula 1, Fernando Alonso, ha realizado hoy ante 4.000 personas la prueba de asfalto del circuito de karting del complejo deportivo que lleva su nombre, ubicado en Llanera. El bicampeón mundial estuvo acompañado por el presidente del Principado, Vicente Álvarez Areces, y posó después con un grupo de niños. También uno de los grandes retos de la Fundación es hacer la educación vial una asignatura obligatoria en los colegios, igual que se da matemáticas, historia y otras asignaturas, creemos que la educación vial puede formar mejores conductores para el futuro, los niños. Alonso hizo una primera prueba en solitario con seis vueltas a un trazado de 1.400 metros y luego un grupo de pilotos más jóvenes pudo dar sus primeras vueltas a este circuito. Alonso hizo las delicias del público rodando en compañía de los pilotos más experimentados con los que vivió bonitos duelos. El asturiano se despidió después de los asistentes dando cinco vueltas al término de las cuales deleitó al público con varias filigranas sobre el nuevo asfalto.